Que llevas 10 años siendo el mejor del mundo. Espero que disfrutes de tus últimos segundos. ¿Cómo es? El mejor tiene más matices. Es que ha empezado al revés. El que estaba desde las raíces. ¿Quieres hacer lo que yo hice? Arrepetido más rimas entre putos años que yo en 15. No, hermano, yo soy el mejor. Se he parado la batalla aquí, cabrón. En tu ciudad y en tu competición. Entro a la catedral mientras que me cago en Dios. ¡Ooooh! Que te gano y no eres para tanto. Se caga en Dios, pero tiene llanto. En la iglesia a su espanto. Estoy expulsando a un niño, parece que es un parto. Parece que es un parto, ¿qué te crees? ¿Visteis lo que pasó en el parto de él? Con la nariz que tiene que estar del revés. Nos rompieron aguas, las separó Moisés. ¡Última! ¡Está tan tento! Hablamos de niños y hablan de nariz al evento. Tus batallas son el mejor entrenamiento. Eres un resumen de tus mejores momentos. ¡Bien! ¡Bien!